Aquí estoy con Ana del Instituto Nicaragüense de Turismo y ella nos va a platicar un poquito sobre qué es lo que podemos hacer en Nicaragua. Bueno, en Nicaragua básicamente lo que realmente refleja es la gente nicaragüense. Somos unas personas muy amigables y aparte de eso tenemos ciudades coloniales, mucho la cultura, el folclore nicaragüense llama la atención y lo cual nos distingue también de los demás países centroamericanos. En cuanto a la comida, ¿qué nos puedes decir de Nicaragua? Cada región tiene su peculiaridad en comida. Por ejemplo, tenemos el vigorón que es definitivamente el que está en Granada. Tenemos las famosas rosquillas. La comida nicaragüense se basa mucho en lo que es el maíz, por todos nuestros ancestros. Pero sí es muy particular y tiene un sabor muy especial. Y en cada región, diferentes. ¿Tu platillo favorito nicaragüense? Hay muchos. Pero te podría decir que uno de ellos puede ser el indio viejo y también el caballo vallo. El caballo vallo es una mezcla de tortilla y también hay frijoles, hay chicharrón, hay moronga, que es lo que le llaman de parte del cerdo, pollo. Entonces se hace como tipo taco y es riquísimo. Me encanta. Suena delicioso. Hablamos un poquito de las diferentes regiones que podemos visitar ahí en Nicaragua. Quizás unas destinaciones en particular que tú nos recomiendes. Por ejemplo, yo les puedo ofrecer la parte del Pacífico. Ahorita en este momento se ha estado desarrollando y lo cual queda muy cerca en distancia. Está Granada, por ejemplo, que es la ciudad colonial más antigua en el continente americano y todavía está en el lugar donde fue fundada. Fue en 1524. También está León, que es otra de las ciudades coloniales también. Ahí es donde está enterrado Rubén Darío, que es uno de los máximos poetas a nivel latinoamericano y también del mundo. También está el lago de Nicaragua, lo cual tenemos tiburones de agua dulce. Y, por ejemplo, están unas reservas naturales, por ejemplo, la flor, donde las tortugas vienen de forma masiva a poner sus huevos también. Que son lugares donde realmente el continente no se ve mucho. También podría ser una destinación de ecocultura. Sí, usted podría decir que sí. En Nicaragua hay mucha cultura, hay mucha naturaleza e igualmente lo puedes combinar también con aventura. Y en contra de vida nocturna, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en el caso de vida nocturna, la capital, Managua, es uno de los lugares donde más está siempre la zona rosa, que se llama. Pero lo importante, lo peculiar de Nicaragua es que cada país celebra en cada ciudad un santo. Entonces, en casi todos los meses del año hay fiesta en cada ciudad. ¡Wow! Sí, entonces hay mucha pachanga y al nicaragüense le gusta mucho lo que le llamamos el bacanal. Pablo, o sea, bacanal y pachanga en Nicaragua. Ahora ya saben qué cosa hacer ahí.